Universidad Central. Independencia. Pluralismo. Compromiso. Presenta. Actualidad Central. Discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza esta discusión abierta. Actualidad Central. Una invitación de Universidad Central y CNN Chile. De inmediato pasamos a presentar a los invitados para el tema de hoy. Hoy cambia el ciclo político. Tenemos un congreso con una nueva formación. Tremendos desafíos por delante. Vienen reformas. La tributaria, la educacional, la constitucional. Y todo eso comienza a discutirse desde ya. Ya comenzó. Saludamos a nuestro panel. Don Marco Moreno. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Profesor Ph.D. en Ciencias Políticas por la Universidad de Aden, Holanda. Magíster en Política de la Universidad de Chile. Cientista político y decano también de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central. ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días. Me cansé con los títulos. Igual, mire. Abogado, profesor universitario, columplista y fundador de Renovación Nacional. Senador por la séptima circunscripción, región metropolitana poniente, periodo 2014-2022. Don Andrés Alamán. Bienvenido, senador. Muy buenos días, ¿no? Mis títulos eran bastante menos. Eran bastante más modestitos aquí que el académico. Sí, el académico. Don Jaime Quintana Leal, licenciado en Letras. Desde Vito de 112, es senador por la región de la Araucanía Norte. Derrotando a Don Roberto Muñoz Barra, si no me equivoco. Presidente del Partido por la Democracia, PPD. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y saludamos, por supuesto, a Don Roberto Castro, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Central. Ingeniero Comercial, máster en Ciencias Económicas de la Universidad de Lovaina, Bélgica. Hola, Pablo. Muy buenos días. Y yo, periodista. Señores senadores, voy a partir con ustedes, con la primera pregunta. Hay un nuevo ciclo político que cambia el poder. Y ustedes dos tienen dos frases que han quedado marcadas. Marcada, una más reciente que la otra. Usted la del desalojo y usted la de la retroscadora. ¿Cambió el significado de la frase del desalojo? ¿Se arrepiente de haberla dicho? ¿Tiene una nueva interpretación? No, porque corresponde a lo que era el proceso político después de 20 años de gobiernos de la concertación. El desalojo básicamente apuntaba a que el ciclo político de la concertación había llegado a su fin y que, en consecuencia, había que reemplazarla democráticamente. Claro, lo que no estaba en mi predicción era que el ciclo político de la centro-derecha iba a ser tan corto en el gobierno y que, en definitiva, íbamos a tener un nuevo gobierno de la nueva mayoría. ¿Terminó desalojado la alianza? Por supuesto, pero si el desalojo tiene una connotación democrática. No hay ninguna duda que nosotros tuvimos, al final del gobierno anterior, un muy mal resultado electoral. No fue muy mal en la elección presidencial, no fue mal en la elección parlamentaria. Creo que también tuvimos un retroceso desde el punto de vista de las ideas. Las ideas de la centro-derecha en los últimos cuatro años en el país, yo pienso, que objetivamente retrocedieron. Y ahora estamos en el inicio de un camino de recuperación. Señor Quintana, no le voy a preguntar si se ha arrepentido de la frase o no, sino que tiene un nuevo significado, la podríamos reinterpretar hoy día a dos semanas de esta debacle que provocó esta frase, porque incluso ya la encontró un poquito exagerada por mi parte. Pero también, para algunos dijeron, se desnudaron dos almas de la concertación. ¿La reafirma? ¿La reinterpreta? Primero, la nueva mayoría, lo que hay hoy día, son miradas, diversas. Yo creo que la riqueza, como fue la concertación, es su amplitud, su diversidad. Esto no es un regimiento. Y la nueva mayoría, con mayor razón, tiene mucha diversidad en distintas materias. ¿Dónde está la capacidad de una coalición? Es ponerse de acuerdo y procesar esa diferencia. En el caso mío, como dice la presentación, yo soy profesor además de literatura, y por lo tanto uno tiende a utilizar metáforas, recursos literarios. No voy a ser ni el primero, ni el último en utilizarlas. ¿Pero no le gustaron a la presidenta? No sé. No sé. Yo la verdad que no tengo esa opinión. Yo creo que, por supuesto, el rol del gobierno y de la presidenta es estar por sobre estas discusiones. Sin duda, ella tiene otros temas. La gente del terremoto y cómo ha enfrentado el gobierno en 20 días, reforma tributaria, anuncio en muchas materias, ha puesto temas en la agenda. Sí, mi complicación, tal vez con alguna gente de mi sector, es que quienes criticaron la metáfora no tuvieron una sola palabra para referirse al fondo de los dichos. El fondo de los dichos es que yo creo que el modelo neoliberal en educación creo que no resiste más. Porque también lo señalé, creo que en materia energética, en materia de defensa, Andrés conoce muy bien esta materia, probablemente vamos a tener grandes acuerdos como país en política exterior. Pero yo siento que en educación tenemos diferencias bien de fondo y creo que es el momento de sincerarla. Entonces, ¿la concertación administró el neoliberalismo en Chile estos últimos años? Yo creo que la concertación... No sé si lo administró, no. Yo creo que eso es muy reduccionista. Yo creo que la concertación no tuvo mayoría suficiente durante mucho tiempo para hacer cambios estructurales. Hoy día sí la tiene, por supuesto, no para hacer cualquier cosa, no para lo que... Incluso, ¿sabes que cuando me preguntan por el tema, o yo utilizo esta metáfora, me preguntan porque majaderamente la derecha, un sector de la derecha, venía diciendo es que nos van a pasar la aplanadora. Bueno, esa discusión está más bien orientada hacia el tema legislativo, esta cosa de suma y resta de mayoría y minoría. Yo creo que no. Y así como aprobamos incluso algunos proyectos, ¿no es cierto?, en el gobierno anterior del presidente Piñera, creo que no va a haber aplanadora. Cuando yo planteo este tema en la rechocadora, lo digo en el plano de las ideas. Y por eso es que me parece también una sobra reacción de algunos que en el plano de las ideas algunos intenten censurar un debate que yo creo que es de fondo. Roberto Castro, comienza el trabajo de la reforma tributaria. ¿Cuáles son los desafíos que va a tener que enfrentar este Congreso y estos dos senadores? ¿Una reforma tributaria que tiene como objetivo supuestamente financiar la educación chilena? Entonces, ¿cuáles crees tú que van a ser los desafíos que va a tener el Congreso desde el punto de vista económico? Mira, yo tiendo a coincidir con Andrés en que aquí efectivamente lo que ocurre es que necesitamos que todo el espectro político se corra un poquitito hacia el lado. Y básicamente, ¿por qué? Porque las reformas que vienen, como la reforma educacional, es una reforma que se pone a nivel de países desarrollados, se pone a nivel de los países de la OCDE. Y en los países de la OCDE, el Estado tiene una injerencia mucho mayor en lo que es la educación, en la entrega de bienes públicos de calidad. Y desde ese punto de vista, yo creo que algunos mitos que están en la derecha van a tener que dejarse de lado y avanzar hacia una derecha mucho más moderna. Creo que ese es uno de los grandes desafíos, el entender que la reforma va apuntando a financiar bienes públicos que son de calidad para una población que hace rato los viene demandando, porque, como él decía, en estos cuatro años el espectro político se corrió. Y las ideas tradicionales de la derecha hoy día están, digamos, corridas un poquitito más hacia el centro. ¿El peligro es que afecte la inversión y el empleo? Yo creo, Pablo, primero que efectivamente estamos en un nuevo ciclo. Eso yo creo que no hay duda. Y yo diría que ese nuevo ciclo, casi con una aproximación desde la ciencia política, uno podría decir, mire, se expresa en una ciudadanía mucho más activa. Vamos a tener una democracia con movilizaciones, con expresiones. Ya no va a ser de baja intensidad, sino que va a ser de alta intensidad. Yo creo también que hay una enorme cantidad de expectativas. Yo creo que en ese sentido el gobierno actual no se diferencia mucho del anterior, en que de alguna forma, por su lenguaje, por su retórica, van generando una enorme cantidad de expectativas. Y creo que hay un ciclo que yo creo que el senador Quintana lo expresa bien. Yo creo que la nueva mayoría tiene una mirada distinta a la de la concertación respecto de lo que se hizo en el país durante los últimos 20 años o 25 años. Ahora, dicho eso, la reforma tributaria. Yo creo que hay que pensarlo de la siguiente manera. ¿Cuál es el objetivo de fondo de esta reforma tributaria? Como decía Roberto, no es así, la idea de, como uno podría decir, la idea matriz es que el país pueda empezar a disminuir su brecha de desigualdad. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo se disminuye la desigualdad en un país? Yo siempre digo con una tenaza. Un brazo de la tenaza es precisamente educación y otro brazo de la tenaza es empleo. El ex ministro Velasco, candidato presidencial, ha escrito extensamente sobre este tema. El factor empleo no es así como un factor que disminuye la desigualdad. Entonces el tema de la reforma tributaria, sí, para mí es muy simple. Se van a llegar recursos públicos que tenemos que gastarlos bien en educación. Pero el desafío es que no genere efectivamente un frenazo en el empleo. Porque si genera un frenazo en el empleo, esta ecuación virtuosa, alto empleo, mejor calidad de la educación, no se va a producir. Señor Quintana, pareciera que nunca el momento perfecto va a ser la reforma, sobre todo la tributaria, porque si estamos en alza para que la vamos a tocar, total con el aumento de recaudación del Estado, con los impuestos que hay hoy día, no hay problema. Si vamos a encontrar desaceleración como ahora, lo vamos a desacelerar más. ¿Cuál va a ser el punto en el cual ustedes van a decir, bueno, hasta aquí no más podemos llegar con el alza tributaria y cuáles son los puntos que le faltaron a este proyecto? Mire, el tema del argumento que se utiliza de que se va a frenar la economía, de que va a haber un problema con el desempleo, una caída del desempleo. Primero, hoy día la economía está desacelerada y viene desacelerada desde hace ya un año. No nos olvidemos que el último trimestre móvil, antes que dejara el gobierno, el presidente Piñera, antes que dejara el gobierno, registró 2.4 crecimiento. De eso estamos hablando. O sea, la economía ya empezó a caer. Lo que se busca en esta reforma tributaria, y te decía que siempre el argumento de algunos sectores de quienes son más bien refractarios a esto, quienes no quieren avanzar, es que va a caer el empleo. Pero este argumento incluso lo utilizaron en el pequeño ajuste tributario post-terremoto del 2010. O sea, permanentemente este es el argumento, no solo de la derecha, también de algunos sectores, economistas, en fin. Pero yo creo que eso hoy día es campaña del terror. Hoy día claramente lo que se ha visto en esta propuesta de reforma que ya conocemos, que ya ingresó por la Cámara de Diputados, es que se busca una reforma que no tiene precedentes en la historia. Tres puntos del PIB, 8.200 millones de dólares para financiar, sin duda, la reforma en educación, que va a requerir más recursos, la creatividad en educación, tiene un costo que es alto, y para muchos otros programas sociales que están contenidos en el programa de la presidenta. Esta es una reforma tributaria, yo diría, bastante responsable, que protege a las pymes. Eso ha quedado absolutamente claro en los detalles que se han entregado estos últimos días. Hay incentivos a la inversión para la pequeña y mediana empresa, y particularmente para los más chicos, y por lo tanto no va a generar todo esto que algunos advertían. Y yo siento que es una reforma tributaria de verdad que Chile necesita. Hace tan solo dos semanas conocimos el último informe de la OCDE que Chile es el país más desigual. O sea, tenemos que el 99% de las familias chilenas tienen ingresos de un promedio de 349 mil pesos, y el 1% tiene ingresos de 14 millones de pesos. Y después con el senador ya tiro contigo, Marco, que el senador quería decir algo. No, yo creo en lo siguiente, yo creo que es perfectamente legítimo, no es así, que exista este debate que por lo demás se va a poder resolver en forma bastante simple. Me explico. El país viene creando 200 mil empleos al año. De aquí a seis meses o a un año vamos a poder saber, al margen de otros factores, si en definitiva esa intensidad en la creación de empleo se mantuvo o no se mantuvo. Y desde el punto de vista redistributivo, pensar que matemáticamente, porque uno sube los impuestos, mejora el Gini, es decir, mejora la ecuación de igualdad en una sociedad, también está por verse. Por lo tanto, yo creo que eso está planteado, algunos como yo piensan que efectivamente esto va a tener efectos negativos en el empleo. Pero lo veremos y de aquí a unos meses se va a saber. Pero yo creo que lo que es importante, Pablo, es lo que podríamos denominar la primera letra chica de la actual administración. Por ejemplo, en esa reforma tributaria hay alzas a los impuestos que tienen que ver, por ejemplo, con los alcoholes. Yo he visto al senador Jorge Pizarro, de la nueva mayoría, diciendo, mire, a mí, esa medida de la reforma tributaria, conmigo no cuenten, porque va a tener un efecto, él dijo, una lápida a la industria visquera en la tercera y la cuarta. Que lleva nueve años enseguida. Bueno, después, yo leí ayer a parlamentarios de la nueva mayoría de la sexta, séptima y octava región, que decían, mire, en lo que a nosotros respecta, esto va a tener un efecto en el empleo, de todo lo que tiene que ver con la industria del vino, de manera que tampoco cuenten conmigo en esta reforma. Después tenemos lo que va a pasar con las viviendas. Hoy día, las normas que están empezando a discutirse van a tener un efecto en las viviendas que son entre 2.000 y 4.000 UF. Entonces, yo creo que parte interesante de lo que se viene, es precisamente empezar a mirar estos aspectos concretos de la reforma. Yo discrepo con el senador Quintana, yo tengo la impresión de que las pymes no quedan bien paradas desde el punto de vista de que van a tener un aumento de tributación. Por ejemplo, todos los sectores que tienen hoy día renta presunta, la renta presunta se termina. Entonces, yo tengo la impresión de que, a diferencia de lo que dice el senador Quintana, pero obviamente que es un tema opinable, yo creo que esta reforma, especialmente en estas normas, sí van a tener un efecto específico en el empleo. Marco, ¿reforma tributaria y empleo, aumento de impuestos y empleo ideológica la discusión? Lo que pasa es que efectivamente, a juzgar por lo que ha pasado en Chile en los últimos años, efectivamente uno puede coincidir que, como decía el senador Lamán, terminó un ciclo político en el año 2010, estuvimos entre 25 y 26 años, con ciertos elementos estructurales que uno puede reconocer que caracterizaron al país desde el punto de vista político y también económico. En la economía también tuvimos un ciclo largo. Y efectivamente este cambio de ciclo también parte con una reforma tributaria. No habíamos tenido una reforma tributaria maciza, como la que tuvimos a comienzos de los 90, el senador Lamán era diputado, en ese momento la política de los consensos logró generar una gran estructura, una gran reforma tributaria. Pero no, 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 iba a decir que la que tuvo el presidente Piñera fue bastante menor, no, muchos la han calificado como una reforma cosmética. Un ajuste nomás. Un ajuste, exactamente. Por lo tanto yo creo que efectivamente... Perdón, no sigo con la metáfora. Hay elementos que caracterizan este cambio de ciclo. Creo que el tema también, el tema de las movilizaciones, por lo menos la ciudadanía empoderada en las calles, es constitutiva de esto que podríamos llamar nuevo ciclo, que no sabemos muy bien qué es lo que lo va a caracterizar. Porque lo que estamos diciendo es que terminó un ciclo, está comenzando otro, pero no sabemos muy bien los rasgos. Porque claro, muchos han dicho que la nueva mayoría está planteando una suerte de izquierdización de la política, ¿no? Siendo eso una caricatura, porque en realidad lo que ha dicho siempre la presidenta Bachelet y está establecido en el programa, es que este es un programa reformista, es un programa gradual, ¿no? Incremental. Y por lo tanto, muchas de esas reformas seguramente van en esa dirección. La reforma tributaria va en esa dirección. Efectivamente hay que discutir el detalle, porque ayer... El diablo está en los detalles. Exactamente, ahí es por donde mete la cola el diablo. Entonces, va a haber que analizar esos elementos, pero efectivamente hay un quiebre en lo que venían siendo estos 25, 26 años en Chile, y por eso es pertinente hablar de que estamos frente a un nuevo ciclo. Había un historiador inglés, Eric Homan, que decía que están pasando cosas interesantes. Y lo que está pasando en Chile son eso, cosas interesantes que todavía van a estructurar un proceso que no lo tenemos muy claro. Bueno, Roberto, aquí, ¿qué rol va a tener que jugar, por ejemplo, el comportamiento de los mercados, las cifras estadísticas, lo que pudiera entregar en el día a día? Por ejemplo, las estadísticas que entrega el Banco Central, que el IPON, que esto y que lo otro. ¿De qué manera eso va a tener que incidir directamente? ¿O son cifras o son cosas muy inmediatas? Ayer todos decíamos, mira, subió el precio del cobre por el terremoto. Pero, ¿cómo tan rápido va a subir? ¿No fue tan así? Bueno, justamente yo creo que hay que poner atención cuando uno quiere atribuirle a fenómenos que son más bien estructurales, razones coyunturales. Y aquí hay dos cosas que hay que mirar desde el año 2009, en que Chile estaba en el número 28 de la competitividad a nivel mundial, hoy en día está en el 34. Eso quiere decir que la economía chilena ha perdido competitividad. Una economía menos competitiva es menos atractiva para la inversión. Si a eso nosotros le sumamos que efectivamente han habido problemas en los países del centro, digamos, en los países de Europa, Estados Unidos, que recién se van recuperando, ¿ya? Tenemos una situación económica en la cual enfrentamos el país con una caída en los niveles de crecimiento y con un aumento en los niveles de desempleo pequeños todavía, ¿ya? Entonces, la pregunta que tú hacías, Tenante, ¿cuál es el momento de hacer una reforma tributaria? La verdad es que no hay un momento único ni bueno, ¿ya? Hay que hacerla. ¿Por qué? Porque lo que queremos como país cambió. Nosotros hoy día queremos bienes de calidad mundial, bienes públicos, ¿ya? Al tiro hoy. ¿Ya? Y eso se tiene que financiar. Hay que financiarlo con recursos estructurales. No podemos pensar en razones coyunturales para financiar reformas estructurales. Entonces, desde ese punto de vista, cuando tú me dices cómo van a actuar las cifras, ¿ya? El día a día. El día a día. La verdad es que, desde el punto de vista de la inversión, por ejemplo, la inversión viene cayendo hace varios años, ¿ya? Y viene cayendo porque el país no está ahorrando. Terminamos con una cuenta externa negativa. Es decir, no hay ahorro externo. El déficit estructural del gobierno tampoco hay ahorro público. ¿Y para qué vamos a decir los privados? ¿Quién ahorró en el sector privado en los últimos años? Entonces, la verdad es que se mantuvo el crecimiento de la economía sustentado en la demanda, pero el ahorro se mermó. Y cuando se merma el ahorro, cae la inversión. Entonces, hoy día, atribuirle, por ejemplo, problemas a la inversión por la reforma tributaria es poner una cosa coyuntural con una razón estructural. Pero, perdón, es que yo no planteo lo que... No tengo discrepancia con lo que dice aquí el decano, porque creo que estos fenómenos son fenómenos multicausales, son complejos. Pero, por ejemplo, el impuesto de primera categoría. El impuesto de primera categoría, desde el año 2003, si no me equivoco, reforma de Lagos, fue 17%. No se movió durante el gobierno de Lagos, ni se movió un centímetro durante el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. Es decir, la decisión que tuvo el anterior gobierno de la presidenta Bachelet fue no innovar en materia del impuesto de primera categoría. Era 17%, porque había una lógica de que ese 17% en primera categoría generaba efectos benéficos, porque si no, lo que habría habido es una modificación. Ahora vamos a saltar del 17%, en rigor, pasamos al 20% durante el gobierno anterior, ¿no es así? 20% transitorio, después 20% definitivo. Pero en rigor hoy día vamos a saltar al 35% en primera categoría. Entonces, yo tengo la impresión de que, más allá de lo que uno opine, si en definitiva el impuesto era 17% y ahora va a ser 35%, queda menos espacio para la inversión. Aunque ya la inversión venga en baja por otras razones. Tengo que ir a la pausa. ¿Qué es lo que quiere señalar después? Para que no se me olvide preguntárselo. Bueno, básicamente yo creo que las razones por las cuales tiene lugar este cambio económico, que tiene mucho que ver con la pregunta inicial tuya, Pablo, de que estamos efectivamente en un nuevo ciclo, eso quiero referirme a la vuelta de la pausa. A la vuelta. Ya volvemos, seguimos con esta discusión abierta. Saber cómo afecta a las pymes, se dice, cualquiera de las impuestos, la que sea, afecta finalmente al consumidor final. Vamos a entrar en esos temas. Ya volvemos. Seguimos con esta discusión abierta. Entramos en materia ya de la reforma tributaria, sus posibles consecuencias, las diferentes aristas que tiene. Señor Quistana, ninguna reforma tributaria es anodina. Todas tienen algún efecto. ¿Qué es lo que cree usted que no va a ser el efecto? ¿Dónde cree que está lo exagerado que podría ser de la opinión? Lo primero, Pablo, tiene que ver con el ciclo. Porque aquí se habla mucho, el senador Alamán lo planteaba, de que efectivamente en los últimos años tuvimos más empleo. Claro, pero tuvimos un empleo bastante precario. Y tuvimos, ¿para qué vamos a hablar de derechos laborales? En fin, tuvimos un empleo precario. Pero lo que ocurre que el presidente Piñera, la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la política específica, fiscal, tributaria o no? ¿Cuál fue la palanca para que tuviéramos empleos? Te insisto, empleos de mala calidad. 700.000, los que hayan sido. Cambios grandes en la política macroeconómica no ha tenido Chile. Lo que pasa es que el presidente Piñera se benefició de un ciclo. Y los ciclos económicos son lo que usted sabe. Y vamos a tener estos próximos cuatro años de dificultades. Seguramente los primeros dos años van a ser más difíciles que los últimos dos años de este gobierno. Y por lo tanto, esta reforma también tiene que hacerse cargo de que hay una inversión pública fuerte, una inyección profunda durante los primeros dos años. Las medidas para las pymes van a ir focalizadas también los primeros años. Pero lo otro que yo quisiera apuntar, Pablo, es cómo lo han hecho otras sociedades. Otras sociedades que han también experimentado transiciones políticas, no han dejado para el final, para 25 años después, la reforma tributaria de verdad. La reforma tributaria no es otra cosa que una mejor distribución del producto del trabajo de las personas. Y eso es lo que hoy día no hemos hecho. Y es lo que se demuestra en los profundos niveles de desigualdad que tenemos. Y por eso que esta reforma hoy día no es una justa. Claramente es una reforma tributaria. Es un cambio estructural, valga la redundancia, en la estructura tributaria. Cuando tú vas a eliminar el fondo de utilidad tributaria, sin lugar a duda que vas a forzar al empresario que hoy día no está tributando como corresponde. Porque está tributando por una franja muy delgada. Y va a tener que hoy día transparentar efectivamente cuánto es lo que vende esa empresa. Entonces, el senador Lamán también plantea el tema de vivienda. Por favor, nosotros tenemos que ser los cargos también de lo que se va a invertir en esto de un gobierno que termina, que dejó 50 mil subsidios de vivienda sin proyecto. Hay que decir algo y hacer algo. Lo que parece, lo que se pone en el centro de la discusión es como si la reforma tributaria fuera lo fundamental de la labor del gobierno. Y la verdad que la reforma tributaria es un herramienta, un instrumento para conseguir otros cambios. Y hemos hecho de esta discusión, o se está haciendo de esta discusión lo central. Como que lo más manifiesto de este gobierno va a ser la reforma tributaria. Sin embargo, hay que mirarla en perspectiva, ¿no? Porque efectivamente tuvimos un ciclo económico, un ciclo económico largo. Pero tú dices, viremos a la perspectiva. Se supone que esta reforma tributaria es para financiar la educación. Sin embargo, lo que conocemos del proyecto de reforma educacional es sumamente vago. O sea, no conocemos nada, solamente los titulares faltan las bajadas. El ministro Isaguirre ha sido impreciso respecto a cómo se va a gastar. Es ahí donde se producen las dudas. La separación entre los dos proyectos. La posición de los empresarios, cuando comentábamos recién el Formule Burris, se despachó esa cuña, ¿no es cierto? De esa afortunada sobre el tema de que la inversión se iba a ir de Chile si las condiciones o las reglas del juego se cambiaban y afectaban a la inversión. O también las imprecisiones que se han hecho de parte de algunos miembros del Ejecutivo en relación particularmente en el tema de la reforma. Esta discusión universidad estatal, universidades privadas, ¿no? Creo que eso genera un poco o centra inadecuadamente el foco en la discusión en la reforma en sí, sin pensar o sin evaluar para qué es lo que estamos haciendo esta reforma tributaria. ¿Va a alcanzar la plata la reforma para financiar la educación, o no? Porque se habla de 8.500 millones y otros aseguran que no va a superar los 5.000. Además, viene un ciclo de baja, así que... A ver, primero que nada, la estimación para financiar los cambios de educación está entre 3.000 y 5.000 millones. Ahora, como la reforma tributaria se va a hacer en términos graduales, el impuesto a las empresas no sube una vez que se aprueba el proyecto, sino que va subiendo 2.5 puntos, creo, por año hasta llegar hasta los 25.000. Eso hace que efectivamente los recursos para financiar la educación también van entrando en forma gradual. Y desde ese punto de vista hay que pensar que este es un problema que no va a ser solucionado de la noche a la mañana. Y desde ese punto de vista, mi estimación es que sí alcanzarían una vez que el cambio de la tributación esté en régimen completo. Senado, pregúntame a usted. ¿Rol de los movimientos estudiantiles en este debate? A ver, lo que pasa es que los movimientos estudiantiles tienen, por supuesto, una voz extraordinariamente importante. También lo tenemos los parlamentarios. También los tienen, entre paréntesis, en el debate de educación los padres y apoderados. Que, hay que decirlo, mientras toda esta discusión se produce de cómo va a ser el sistema educacional, ellos están tomando decisiones. Y están tomando decisiones, por ejemplo, haciendo que aumente la matrícula de la educación particular subvencionada en desmedro de la municipal. Pero, retomando el punto acá del decano, yo creo que ya quedó arriba de la mesa un interrogante que le van a despejar los hechos. ¿Esta reforma va a tener o no va a tener aspectos negativos en el empleo? Lo vamos a ver dentro de un tiempo. Pero, en el sentido de educación, y ahí quiero tomar el punto de Pablo, yo creo que hay dos cosas que veo difícil que calce. Una de las propuestas del gobierno es 70% de educación gratuita universitaria en los primeros cuatro años y 100% en seis. Pero, al mismo tiempo, se señala que en términos de educación general, y esto estoy citando a la pata lo que dice el programa de la nueva mayoría, dice, mire, nosotros vamos a fijar el monto de la subvención educacional para garantizar una educación de calidad. Expertos, República, por ejemplo, dice, mire, esto deberá ser 170.000 pesos. La subvención hoy día, el señor Quintana lo puede corregir, está mal detalle con estos temas, la subvención no llega hoy día a 60.000, y si uno le aumenta la preferencial, la general, a 60.000, y si uno le agrega la preferencial, que solamente cubre el 40%, llegamos a 90. Entonces uno dice, ok, ¿cómo cuadro la caja? Porque si tengo que subir, en materia de subvención educacional, de 90 a 170, y tengo además que financiar gratuidad universitaria total para el 70% en 4 años y para el 100% en 6, yo tengo la impresión de que esos números no dan. Es decir, necesitamos mucho más de 4.500 millones de dólares en México. Yo quiero dar los números, pero mira, antes, y lo último sobre el tema económico antes de ir a la parte educacional. Respecto al empleo, esto que sí, si lo veremos, si va a caer o no el empleo. Mira, yo te quiero decir que, aparte de la reforma tributaria, hay una agenda bastante potente, que la Presidenta ha estado desarrollando con su Ministro de la Ley Económica, que es una agenda de productividad, innovación, competitividad. O sea, el tema de crecimiento es un tema central de este gobierno. O sea, por supuesto, eso no va a quedar de lado. Y el tema energético es un tema central. No nos olvidemos que el gobierno del Presidente Piñera en materia energética, probablemente por la calculadora, por la encuesta, en fin, no hizo nada. O sea, ¿cuántos megas nuevos le agregamos, por favor, en los últimos cuatro años al sistema interconectado? Nada. Entonces, el tema energético tenemos que debatirlo en serio. No todo es reforma tributaria. Hay una agenda de productividad, innovación, en fin. Ahora, respecto al tema educacional, se dice por ahí que el Ministro Ezequiel no ha dado señales. Yo creo que ha sido sumamente claro en las señales. Llega 23 días, 4 días. Señales, y más que señales. Yo creo que ya se han iniciado las bajadas, seguramente. ¿Y qué ha sido claro? Mira, yo creo que ha sido muy claro, primero, en el retiro de tres proyectos, dos de los cuales podrían haber tenido alguna mejora, pero fue el propio gobierno anterior que dejó morir legislativamente a esos proyectos porque no le puso indicación ni trámite alguno. El proyecto de financiamiento, claramente, que fue la respuesta que dio el presidente Piñera con el ministro Lavín a la cabeza, está en las antípodas de lo que el movimiento estudiantil le estaba pidiendo. Y eso no significa andar ni tironeado ni traccionado por el movimiento estudiantil. Significa conectar con lo que la gente quiere. La gente quiere que se termine el lucro. El ministro Isaguirre ha planteado fin al lucro, fin al pago, fin a la desegregación. Y, por supuesto, un reemplazo de estos temas, estas mismas áreas donde se sacaron estos tres proyectos en áreas que, por supuesto, tenemos que entrar a mirar. Lo que usted nos ha dicho es desde el punto de vista de la crítica que ha hecho el ministro Isaguirre. O sea, tenemos que interpretarlo por omisión, lo que podría ser el proyecto en general. Preferencia, por ejemplo, en el caso de la investigación a las universidades estatales. Entonces, tengo que interpretar otras cosas. Es que ha puesto un tema ahí respecto al cual no discutimos. Yo creo que el tema de las universidades estatales versus unidades privadas es un tremendo tema. Porque, y aquí no es solamente responsabilidad del presidente Piñera. Claro, su gobierno yo entiendo. La mirada era subsidio a la demanda, el famoso voucher, porque efectivamente se aumentaron, se triplicaron probablemente las becas durante el gobierno del presidente Piñera. Pero ¿bajo qué esquema? Bajo el mismo esquema que usted va y elige los que pueden elegir. Esta discusión que se ha puesto en el foco respecto a la educación pública versus privada y el foco ha estado puesto en la propiedad de las universidades. Creo que esta es inadecuada porque en realidad uno tendría que preguntarse cuál es la responsabilidad del Estado en relación con un bien público como la educación. Bueno, y eso lo hicimos antes. Por eso digo, no es solamente responsabilidad del último gobierno, es también de los anteriores. Porque los aportes basales que debieron existir hace ya, no sé, 20 años, nunca estuvieron. Entonces siempre fuimos echando a competir a las universidades, a las estatales, que puede que tengan alguna beca especial, que permitieron que decenas de miles de jóvenes estuvieran, por ejemplo, con el fondo solidario. Que dicho sea de paso, el proyecto de financiamiento del presidente Piñera eliminaba las becas, eliminaba el fondo solidario que permitió que decenas de miles de jóvenes. de los cuales me encuentro, porque también estoy endeudado, pudiéramos estudiar. ¿Está endeudado todavía? No, no, no estoy endeudado. Yo digo, por los años que han pasado. No, no, estoy en este tiempo. Estoy en deuda y mucha honra. Ahora, una pausa y ya volvemos. Ya volvemos a esta discusión es esta. ¿Quieren ir con reforma constitucional ya o no? Yo quería marcar un punto del debate que sin duda vamos a tener con el senador Quintana y en general, porque el tema de las universidades de verdad es un tema muy de fondo. Entonces aquí hay como distintas visiones, ¿no? Ya se ha visto la discusión respecto de si en materia de investigación tenemos que el Estado tiene que, por así decirlo, privilegiar a las estatales estatales versus a universidades como, por ejemplo, la Universidad de Concepción o la Universidad Austral o como las de ustedes, las universidades privadas. Pero hay un punto, Pablo, que yo quería marcar en esto del 70% de la gratuidad. Porque aquí se habla mucho de que hay que avanzar hacia igualdad. Y hoy día nosotros tenemos un sistema de becas y de créditos profundamente, desde mi punto de vista, discriminatorio y desigual. Es decir, un alumno del 20% con menos recursos, si estudia en una universidad estatal o del CRUCH, tiene hoy día becas que cubren el arancel de referencia. Si está en una universidad privada, como es la Universidad Central, el máximo de la beca es un millón ciento cincuenta mil pesos. Y si está en un instituto profesional o en un centro de formación técnica, las becas no superan los seiscientos mil pesos. Entonces uno dice, pero, ¿qué razón hay para que exista una discriminación en ese sentido tan arbitraria? Si la universidad privada está acreditada, no lucra, y está prestando un aporte al sistema educacional, ¿por qué un alumno de la Universidad Central, para ponerlo con blanco y negro, va a tener peores condiciones de ayuda del Estado que un alumno de la Universidad de la Frontera, de la Universidad Católica o de la Universidad de Chile? Yo desde mi punto de vista considero que no hay ninguna razón. Ahora, esto por supuesto es una discusión de fondo, que la vamos a tener que tener. Y nuestro planteamiento va a ser, si vamos a avanzar en la gratuidad en educación superior, que sea para todos en las mismas condiciones, atendiendo a la vulnerabilidad y no al frontel donde el alumno está. Solo una aposita. Voy a ir con el señor Quintana. Porque el problema todavía se agudiza más cuando el 80% de los estudiantes que hoy día estudian en la educación superior es atendido por las universidades llamadas no estatales, y el 20% solamente es atendido. Entonces, el problema es súper complejo. Aquí los legisladores van a tener una tarea inconmensurable, porque este tema es todavía diseño en obra. Yo creo que lo que decía Pablo respecto de las señales que ha dado el ministro Isaguirre son justamente por eso, porque están las matrices en el programa, en el programa de gobierno, esto del 70% y avanzar hacia el 100%. Todavía hay que construir eso, y eso va a ser un proceso en donde no va a poder darse la planadora, porque justamente además la nueva mayoría tiene el problema de que no es fácil gobernar con mayoría. Hemos estado acostumbrados siempre a tener gobiernos que no tienen mayoría, y en este caso la nueva mayoría tiene mayoría, como decía el senador Quintana en la Cámara, y casi puede tener mayoría en el Senado. Pero no hay una cultura en Chile de coaliciones que gobiernan con mayorías. Nunca ha habido, salvo un periodo muy cortito en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que duró muy poco porque al cabo de un tiempo los discos en los que salieron de la concertación generaron una vez más que no se contara con las mayorías para gobernar. ¿No es complicado estar en mayoría? Depende. Mejor que estar en mayoría. No, si este es un gobierno que va a dialogar mucho, y la nueva mayoría va a dialogar mucho, lo que pasa es que ese diálogo no es un diálogo para entorpecer las cosas, ni para arrancar los pies. No, este es un diálogo para avanzar, y es un objetivo definido, pero además la presidenta Bachelet es muy claro. Y respecto de esta última intervención que tenía el senador Lamar, yo lo único que coincido con él es que hubo un debate de fondo. Porque yo creo que ahí está... ¿Lo único que coincide con él? En esta última intervención digo que lo único que coincide es que efectivamente este es un debate de fondo, y aquí tenemos miradas muy distintas, y por eso cuando hemos hablado de cambios estructurales, esto no es un maquillaje, cuando hemos hablado de un cambio de paradigma, efectivamente, porque finalmente el modelo que ha tenido la derecha, la centro-derecha, como se llame, ha sido siempre el mismo, ha sido favorecer un sistema donde, claro, se tiende a homologar, como que la universidad, dentro de las privadas también hay que distinguir, no solamente están las privadas tradicionales, ¿no es cierto?, del cruz que están con estas tensiones que yo creo que se van a disipar rápido, están las privadas que supuestamente lucran, pero todos sabemos que no invierten todo en educación, y dentro de las privadas hay universidades que no solamente la Universidad del Mar tiene el estándar que tuvo, hay otras que funcionan bastante. Usted está haciendo referencia a la baquelita, porque hay universidades con títulos de baquelita, porque hay un poco de cosas. Vamos a, mira, que era 200 metros más atrás que las privadas, pero las privadas tienen un sistema de incentivo, de recursos, el voucher, las restricciones que tiene cualquier universidad del Estado, como la frontera, No pueden endeudarse. No pueden endeudarse si quieren construir una biblioteca, o ampliar la biblioteca, o el casino de los estudiantes, olvídate, eso es imposible, tiene la Contraloría encima como cualquier otro servicio público, entonces tiene muchas restricciones, y además tiene que cumplir con una mirada de país, y las universidades privadas, ¿a quién dependen? Bueno, hay unas que tienen una mirada, ¿no es cierto?, laica o, en fin. Pero, senador, es bueno que haya universidades estatales de verdad, porque no tenemos universidades estatales de verdad. De verdad, en estricto rigor, quienes manejan las universidades ya más estatales hoy día son la corporación de académicos que las dirige. Vaya alguien a, yo creo que ningún gobierno ha podido tratar de meterse porque se va a levantar la bandera de la autonomía, y por lo tanto va a ser muy difícil. No tiene injerencia del Estado, no es como un punto de marco. Yo creo que es bueno se hace cargo de eso. Termino. Creo que también hay que distinguir, dentro de estas 60 universidades, hay algunas que responden, así como hay algunas que responden al Estado malamente, tiene razón, marco, pero hay otras que responden a un señor que está en Estados Unidos y que dirige un fondo de inversión. Es un fondo de inversión. Y veamos cómo le está yendo con nuestro actual sistema de inversión. Déjame un poquito con Roberto. El tema de fondo es qué tipo de provisión, por así decirlo, universitaria nosotros queremos. Porque aquí hay una mirada que apunta a que la preferencia debería estar a las llamadas universidades estatales propiamente tal. Entonces uno dice, bueno, pero miremos el mundo. Por ejemplo, la que es considerada hoy día la universidad de mayor jerarquía, la universidad de Harvard, donde entre paréntesis, por eso que le hacían bromas al ministro de seguida, donde el ministro seguida estudió. Es una universidad privada, no es una universidad estatal. Ciertamente no tiene fines de lucro. Pero aquí hay una cosa súper importante. El país, para mi gusto, le conviene que exista diversidad en los proyectos universitarios. Que hayan universidades estatales. El senador Quintana decía, tienen muchos problemas de administración, de gestión. Sí, también, pero también tienen un conjunto de ayudas que no tienen las otras. Yo creo que el aporte, o sea, ¿quién no va a decir, por ejemplo, que la universidad de Concepción ha sido un tremendo aporte para la octava región? Yo que fui senador de la región de Los Ríos, la universidad austral. Yo tengo una mirada respecto de universidades privadas que no lucran, que están acreditadas, que tienen una visión amplia, considerándolas muy positivas. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tipo de sistema universitario queremos? Yo creo que debería ser lo más diverso posible. Y creo que desde el punto de vista de los alumnos, vuelvo a insistir, ayudémonos sobre la base de su vulnerabilidad social y no sobre la base de la universidad en que estén matriculados. Si hay problemas que arreglar en las universidades, mejoremos la gestión de las universidades públicas, pero que no se establezca como principio... Con menos desempeño. Por eso, pero que no se establezca como principio que un alumno vulnerable, porque está estudiando en una universidad privada, va a tener becas muy inferiores a la de una universidad pública. ¿Qué razón habría para ello? Se produce el vicio de que la gente de mayor recursos va a las universidades estatales y la gente de menos recursos a las universidades privadas. Eso no está así, algunas. Las universidades estatales de regiones no van los estudiantes de... Sí, pero son de los mejores colegios igual, no son los más vulnerables en general. Son los de más alto ingreso, o los que tienen mejor rendimiento, los que quedan mejor preparados. Entonces, termina que las universidades privadas hoy día, por ejemplo, en este caso mismo la central, el 60% de los alumnos era de quintil más modesto. Son de los dos primeros quintil. Claro, exactamente. Ahora, la estructura para poder garantizar un desempeño sustentable en el tiempo de una universidad, ¿cómo la ves tú? A ver, nosotros tenemos un modelo en el cual nos estamos muy orgullosos de él. Es un modelo en que efectivamente se genera la designación de poderes a partir de los profesores. Y, por lo tanto, la gracia que tiene una universidad que efectivamente no lucra es que es capaz de reinvertir todos sus excedentes, digamos, en el desarrollo de la universidad. Ahora bien, eso se logra porque nosotros, en el caso de la central, no tenemos a quién pagarle arriendo por los edificios, no tenemos que contratarle a una empresa tampoco servicios determinados, digamos, sino que efectivamente nosotros todos los años vivimos de lo que pagan nuestros estudiantes, y eso, si genera algún excedente, se invierte en el desarrollo de la universidad. Si ustedes ven hoy día al lado del Parque del Magro y ven los edificios que tiene la central, eso es solamente lo que ha generado la reinversión de todas las utilidades de la universidad. Es un modelo de universidad en las condiciones actuales, sin lucro, ¿puede subsistir sin tener un grupo económico detrás? Nosotros somos la prueba de ello, podemos subsistir. Ahora, la pregunta es cómo crecer, y no estoy hablando de crecer en infraestructura, no estoy hablando de crecer en términos de alumnos, estoy diciendo cómo crecer en la función universitaria. Y ahí es donde entra el tema de cómo distribuimos los recursos estatales. ¿De investigación? ¿De investigación? ¿Por qué un profesor de la universidad central, que tiene un proyecto académico, que significa una verdadera innovación para el conocimiento, se le diga, no, mire, ¿sabe qué más? Usted, porque es de la universidad central, su proyecto va acá abajo. Pero si usted está en la Chile, que es mi universidad, entre paréntesis, o usted está, voy a inventar, en la universidad de Los Lagos, no, entonces fíjese que, porque usted está en la universidad de Los Lagos, a usted le damos la plata para esa innovación. El tema es que ese proyecto educativo tiene que hacerlo sustentable, que yo entiendo que la universidad central lo está haciendo, en todo lo que significa ser universidad, porque tenemos universidades que, claro, pueden cumplir con los estándares de formación, de entregar pedagogía, el título va a aquelita, pero finalmente esa universidad no está investigando, o sea, no está aportando al pensamiento estratégico del país, no está investigando. Por eso, si quiere ser una universidad docente, que sea docente. Hay que mejorar la regulación, porque aquí hay un problema, que falta regulación durante muchos años, y todas las universidades públicas, o privadas, estatales, o no estatales, deberían someterse a esa regulación, y que la audite la Contraloría, y que... ¿Cómo, cómo, cómo? Si ha elegido parte del Estado, requiere convenio de desempeño, ¿por qué yo voy a checar a alguien todos los años, una poste, y no le voy a cobrar nada, en términos de rendimiento, en términos de productos, Pero eso es lo que algunas universidades estatales rechazan. Entonces, yo creo que es bien importante en esta discusión establecer ciertos principios. Ya conversamos, yo por lo menos planteo como principio, miren, démosle gratuidad y démosle ayudas estudiantiles enfocadas en los estudiantes, pensando en su vulnerabilidad. Entonces, uno dice investigación. ¿Cuál sería mi punto de vista? Es decir, miren, que el Estado financie las investigaciones considerando la jerarquía, el fundamento, la densidad académica que estén detrás, más allá de que si el profesor que lo está planteando está en esta universidad o en esta otra. Es decir, démosle un aporte del Estado a la investigación sobre la base del valor de ella, y no dónde está el profesor. Yo no quiero que nos quedemos con la idea, porque se lo escuchaba recién el senador Alamán, como que las universidades del Estado estuviesen llenas de beneficios, y que tuvieran, no sé, becas para esto, esto. No, tienen, por supuesto que hay becas para alumnos destacados, pero hay un fondo de crédito solidario que finalmente se paga. Esto que algunos creen que el fondo, que todos son deudores. No, efectivamente, ese fondo igual te lo cobra finalmente la universidad o te lo cobra el Estado. Y ahí es donde tenemos una diferencia central, porque yo escucho al senador Alamán, y claramente él no está en la lógica de que la universidad, o que la educación, la educación en su conjunto, es un derecho social. O sea, cuando yo escucho al senador Alamán, me reafirmo. ¿Es un derecho social? Es la mirada del presidente Piñera que la educación es un bien de consumo. Porque tú por eso mantienes una provisión. Yo creo que no le nombre a Piñera. No, pero no es. Digamos la cosa como son. Yo jamás habría dicho que la educación es un bien de consumo. O sea, eso no puede estar más lejos, no es así, desde mi punto de vista. Y concretamente en este punto, yo tengo un planteamiento muy simple. Yo creo que en este nivel de desarrollo de Chile, porque si nosotros tuviéramos el doble de per cápita y tuviéramos una desigualdad, la mitad de lo que tenemos hoy día, yo francamente no creo que hubiera problema en decir, mire, que todas las universidades sean gratuitas. Creo que en esta etapa, Chile debería ir al 60% de gratuidad efectiva. Y la diferencia no es tan grande, porque el programa de la concertación dice, en cuatro años 70. Yo diría que en este minuto, en este estado de desarrollo, el 60% es razonable. Porque digamos lo que importa. Los recursos no son ilimitados. Si nos gastamos toda la plata en educación superior, ¿qué va a pasar con la educación parvularia? Que todos los expertos coinciden, que es donde tenemos la mayor becha. ¿Para eso es la reforma justamente? Claro, por eso que la discusión tiene que ver si la plata alcanza para todo y va a haber que priorizar. Yo digo algo muy simple. En esta etapa de desarrollo del país, 60% de gratuidad efectiva para todos los estudiantes de todas las universidades. Yo diría que el primer de Chile, el de Chile más rico, por supuesto que se las puede batir solo, pero el resto son muchas veces profesionales, familias profesionales que también, o sea, estamos hablando de carreras muy caras. Chile tiene, Chile tiene los más caros, larga efectivamente, Chile tiene los aranceles más caros del mundo y nada hemos dicho respecto de cómo lo regulamos. Lo que pasa es que mi idea es, en esta etapa del desarrollo, 60% de gratuidad y para el 40%... Más rico. Para el 40%... Pero si los que tienen recursos son los padres. Nadie dice que los hijos de esos padres van a tener los mismos ingresos en el futuro. Por eso que la presidenta de Chile ha hablado del derecho universal. Porque si me argumento es muy simple. Que los sectores que pueden, que paguen los impuestos y que productos de ese mayor pago de impuestos se beneficien todos. Esta es una discusión muy de fondo. Entonces yo lo que digo es, para el 40% restante, un sistema que sea interés rebajado, pago con contingencia del ingreso nunca mayor del 10% y extinción de la deuda a todo evento al cabo de los 15 años. Yo creo que eso es más justo, es más justo que entregarle hoy día educación gratuita al 1% más rico de la población. Y le quiero decir a mi amigo el senador Quintana que en esto no estoy solo. Si usted pregunta, por ejemplo, qué opina Mario Weisblut, que es uno de los referentes de educación de la propia nueva mayoría, él sostiene que en esta etapa no deberíamos avanzar hacia una gratuidad universitaria completa. O sea, yo no estoy... Como llegando a 70. A ver, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy... Ya, déjame con Roberto y quiero cambiar el tema. Roberto. Es que yo estoy por hacer hoy día el gasto inicial, como quien dice, el costo hundido. Y efectivamente avancemos en la gratuidad de la educación. A todo esto, el programa contempla como 500 salas cunas inauguradas durante el 2014. O sea, también hay una preocupación por lo que es preescolar, que es donde está la base y lo fundamental, digamos. Pero avancemos en la gratuidad a la educación superior para todos, pero yo sí estoy de acuerdo con tu sistema de cobrémosle después y cobrémosle en función de los ingresos, con una tasa de interés que sea no mayor de la que existe hoy día, rebajada al 2%, pero en función de los ingresos. ¿Por qué? Porque así yo no solo incentivo que la gente entre a estudiar las carreras que generan plata. O sea, los filósofos se multiplicarían porque después si ellos no producen grandes textos y no tienen grandes proyectos internacionales en los cuales van a estar pensando el mundo, igual van a poder estudiar filosofía. Eso significa que efectivamente las personas se van a medir en términos de cuánto pagan por la educación en función del desarrollo profesional que tengan. Y eso, perdona, eso lo puede cobrar el Estado tal como nos va a cobrar... ¿Quién gana? ¿Quién gana si tenemos más ingenieros, más enfermeras, más matronas, más... Todo. Gana el Estado, gana el país, no solamente ese muchacho que es producto de la creencia social. A la vuelta de esta pausa, ¿cómo se reordena el naipe ahora ante la reforma constitucional? ¿Qué tanto lo pide la calle esta transformación, esta reforma de la constitución? Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Oye, nos quedan poquitos minutos, así que los voy a pedir que no se me apasionen tanto. Que en esta ocasión la pasión sea controlada. A ver, la reforma constitucional, si uno ve los estudios, ve las estadísticas, no está dentro de las primeras prioridades de la gente. Entonces, juicio tuyo, Roberto, ¿qué es lo que debe garantizar esta reforma constitucional? Voy así, hacia allá. Mira, cuando los países crecen, cuando logran mayores estados de desarrollo, lo que una constitución le tiene que garantizar al ciudadano es que se le provean ciertos bienes públicos y que eso se haga en calidad. Por lo tanto, cuando hablamos de educación, salud, cuando hablamos del sistema previsional, esos son derechos que deben quedar garantizados, a mi juicio, en una reforma de la constitución. Señor Quintana. Yo no puedo estar más de acuerdo con el concepto que plantea Roberto Fodecano respecto del sistema de los derechos garantizados. Y tal vez, bueno, esto nos vuelve a situar en una discusión ideológica. ¿Qué es lo que nosotros teníamos en previsión, en salud, en educación, hasta el año 74, 75? Entonces, yo no descarto nada. La presidenta ha sido muy clara que los principios que van a articular esta discusión tienen que ver con el principio democrático. Es evidente, el principio institucional también es muy obvio, pero hay uno que yo subrayaría y que muestra el coraje y la disposición y la voluntad política de la presidenta Bachelet, que es el principio participativo. Esto no va a ser una cosa a la rabia, a patacaballo. No, esto se va a tomar su tiempo. Va a ser discutido, no le quema ninguna duda. El gobierno de la presidenta tuvo un sello del anterior gobierno ciudadano y este, naturalmente, como estamos en un nuevo ciclo, como hay, yo diría, mucho interés también de la ciudadanía para poder participar, este va a ser un proceso de esas características, y no tengo ninguna duda que finalmente este cambio de la constitución va a ser algo muy sentido por la población, como ya lo está haciendo la reforma tributaria. Y por eso yo no dudo que senadores como Senadora Lamán y otros van a votar, por ejemplo, a favor, le voy a legislar en el tema de la reforma tributaria, porque también es un tema muy sentido por la población. Hay algunos senadores que han dicho que mucha calle, efectivamente, cuando un parlamentario de la derecha está en la calle, va a escuchar este ruido, y este ruido tiene que ver con un cambio bien de fondo. Aquí, en el fondo, lo que estamos viendo son un cambio en las reglas del juego. Esto que antiguamente, o que hasta hoy día, es provisto por el mercado, donde uno hoy día ve mercado, probablemente va a haber un poquito más de Estado. Sí, senador. A ver, primero, bueno, reafirmar el concepto de que, obviamente, que yo voy a votar a favor de la reforma tributaria, y vamos a tratar de que a la discusión particular no se cometan estos errores que yo creo que van a ser, o que serían muy negativos. Y, Pablo, yo tengo una diferencia con la percepción suya en términos de que, porque aquí yo quiero tomar una cierta distancia con lo que habitualmente mis colegas de la centro-derecha sostienen, esto de que la Constitución a la gente no le importa, que es un tema de los políticos, que lo que importa son esto que se llaman los problemas reales. La Constitución es un problema real y, por lo tanto, yo estoy absolutamente abierto a tener ese debate, a tener esa discusión. La mayoría de los países del mundo logran coincidir en sus constituciones, porque nadie puede pretender que su Constitución, por así decirlo, refleje un programa de gobierno. Para eso está la competencia. Es decir, las democracias discuten no sobre la Constitución, sino bajo la Constitución. Como este tema está planteado, yo estoy absolutamente preparado y dispuesto y a la mejor disposición a analizar estos temas. Y uno de los temas que va a surgir, digámoslo claramente, es esto de cómo se garantizan los derechos. Y hacer un tema muy de fondo. Porque, claro, uno puede poner en la Constitución, mire, la educación, o sea, la salud, va a ser un derecho garantizado. Muy bien, pero ahora hay que aterrizarlo. ¿Qué significa que sea garantizado? Significa que las personas tienen una acción judicial para los efectos de poder obtener que ese derecho efectivamente se desmaterialice. Entonces, ahí hay un espacio muy interesante de discusión, de realismo y también de acuerdo. Yo creo que perfectamente podemos avanzar en ese terreno. Mire, me pilló la hora. El diario sobre las aguas, por ejemplo, que va a ser un diario apasionante. Me pilló la hora. Cada uno de ustedes va a tener 20 segundos. 20 segundos. Ustedes dos les digo. Cámara 5, Marco, toda tuya. Tus 20 segundos. Yo creo que el cambio constitucional es la gran transformación que tiene que llevar adelante la Presidenta Bachelet en términos de las reglas del juego, como decía el Senado Quintana. Porque, efectivamente, yo creo que no va a ser tan recordada si quiere instalar un proyecto progresista por las reformas que haga en salud o en educación. Sino que, si cambia estas asimetrías que hay en el poder hoy día en Chile, que es lo que hace que todos tengamos estas diferencias, es lo que va a marcar su gobierno y su proyecto progresista. El Senado Quintana, Cámara 6, toda suya. El tema que quiera. Yo me siento muy parte de esta nueva mayoría, que claramente va con mucha fuerza a conectar con este nuevo ciclo del cual usted nos plantea la introducción. Y tenemos frente a eso un gobierno muy presente, muy activo en todos los planos, para abordar justamente este ciclo político. Como ha visto la Presidenta, que ha puesto temas en la agenda, que va a cumplir cada uno de sus compromisos de campaña, que lo está demostrando con la reforma tributaria, y yo te digo, o sea, que incluso está enfrentando un terremoto. No, vamos a decir todo esto que dijo el Presidente Miguel en el T4, el terremoto. No, sin soberbia, sin gran dilocuencia, con tranquilidad, haciendo la pega. Como se ha manejado el tema estos días, lamentablemente ha afectado a la zona norte del país. Entonces, este es un gobierno que está muy presente en todos los ámbitos, y como nueva mayoría, nosotros tenemos que estar como partidos de la nueva mayoría a la altura de esos cambios. Estamos muy claros de que este es un programa transformador. Esto es una gran oportunidad para Chile, hacía décadas que no se planteaba algo así, y tiene que ver, te insisto, con el nuevo ciclo. El Senador, la Cámara 6, todo a suya. 20 segundos. Pablo, en los 20 segundos. Nosotros vamos a hacer una oposición positiva. La 5, 20 es la 5, espere, vamos a tenerlo. La Cámara 5. Una oposición positiva, con un ánimo constructivo, y sobre todo con la idea de aportar. En algunas cosas coincidiremos con la nueva mayoría, en otras no coincidiremos, pero siempre vamos a plantear nuestros puntos de vista de manera constructiva y con mucha convicción. Y yo soy una persona que cree profundamente en que en democracia, finalmente, los buenos argumentos se imponen. ¿Y cuál es nuestro desafío? Tener buenos argumentos en los distintos temas de debate, para que en definitiva la gente vuelva a confiar en nosotros. Roberto, la Cámara 6, 20 segundos. Bueno, básicamente, pastelero, tus pasteles, yo me quiero referir aquí a la reforma tributaria. Cuando pensamos en la reforma tributaria, estamos pensando en la base que va a financiar los cambios que vienen. Y desde ese punto de vista, yo me gustaría pedirles a todos que avanzáramos, efectivamente, en una discusión abierta y sin cortapisas, digamos, para avanzar en este sentido. Por último, midamos los efectos de esto en el mediano plazo, no en el corto. El empleo viene cayendo, no lo midamos en seis meses, diciendo que la reforma tributaria va a afectar el empleo. Y también los efectos sobre la inversión, veámoslo al final del periodo, porque la verdad es que los incentivos que están contemplados, pienso, también pueden provocar un efecto positivo. Pablo, ¿están comprometidos los senadores para ir a la Universidad Central? a discutir sobre el tema de la educación, de la reforma educacional. Hemos recibido invitaciones de varias universidades de distintos lugares del país. Vamos a estar en educación estos cuatro años y este es el tema. Es bueno que vaya a estar tratándose. El compromiso aparte de eso es, vamos a ver la fecha, qué salón van a tener. Y hay que atenderlos bien, pues hay un salón rojo. Su jarpa, su cosita. Salón rojo. Salón rojo. Salón rojo. Senadores, muchas gracias. Muchas gracias a Pablo. Profesores, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Nos encontramos la próxima semana. Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso. Presentó Actualidad Central, discusión abierta.